¡Fuerte el aplauso para los arangos de Corralejo! ¡Qué bonito tocan, muchachos! ¡Fuerte el aplauso para los arangos de Corralejo! ¡Fuerte el aplauso para los arangos de Corralejo! ¡Debajo de esas ocejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Ellos me quieren mirar! ¡Pero si tú no los dejas! ¡Pero si tú no los dejas! ¡Ni siquiera parpadea! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Y decir! ¡Malagueña salerosa! ¡Qué linda y hechicera! ¡Qué linda y hechicera! Como el caledor de una rosa Si por poder me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por poder me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Acérquesele, güero, acérquesele Dígaselo al oído Ya dijiste, a ver si no me pegan aquí Aunque te pegue No le aunque te pegue Toño Se la voy a cantar aquí así más megrito Al oído Al oído salió Casi no me pego ¡Uy! Híjole ¿Cuántas papas? Cebada Echale Toñito Casi no me pego 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 Casi no me pego